El sexo es el conjunto de características biológicas que distingue a los hombres de las mujeres, pero no, espera, creo que me estoy confundiendo. El sexo es este atributo y esa práctica del cuerpo que sirve para obtener una serie de placeres que son distintos de otros, aunque no, espera, otra vez está mal definido. El sexo es ese tipo de deseo que se manifiesta diferente en unas personas que en otras, no obstante, tampoco, el sexo es ese sistema de signos, comportamientos y actitudes que se usa para diferenciar lo masculino de lo femenino. Sin embargo, no, el sexo debe ser, ay, qué lío, no hay manera de aclararse con esta palabra, quién soy yo y cuál es mi sexo, absolutamente queer. El grupo LSD tiene un montón de nombres, parte de estos nombres vienen en este fanzín, lesbiana sin duda, lesbiana se difunde, lesbiana sexo diferente, lesbiana sin destino, lesbiana sospechosa de delirio, lesbiana sin dinero, lesbiana sin Dios, lesbiana son divinas. Había, por una parte, un discurso hiperidentitario y de la afirmación y, por otra parte, un discurso queer de desplazamiento de las propias identidades y de las propias estrategias políticas. LSD aparece como grupo en febrero del 93. Y aparece en el contexto de un barrio de Madrid, Lavapiés, en un contexto ya de por sí bastante politizado. Y, inicialmente, con unas componentes que habían formado parte, no todas, pero sí algunas de otros grupos durante los años 80, feministas y lesbianos, incluso organizadas también en grupos de la izquierda extraparlamentaria. Surge a la vez que, prácticamente, que la radical gay y surge a través de una red de amigas, de amigas que vivíamos y que compartíamos intereses y vivencias comunes y que, en ese momento, pues, nos lanzamos de una manera muy poco programática, como ya expliqué en la entrevista, al activismo. Desde luego que no teníamos, inicialmente, ni idea de que queríamos hacer fotografías, de que íbamos a hacer fanzines, de cómo nos íbamos a proyectar, no había nada preconcebido. Lo que sí teníamos claro es que las representaciones y los discursos que circulaban a nuestro alrededor, a través de los grupos más tradicionales y de las formaciones políticas más tradicionales, nos producían cierto sarpullido vital, sin ser malvadas de ir a, de que nuestra estrategia era cargar la política tradicional o a esos grupos, porque no se trataba de eso, aunque inicialmente se nos vio así, no es estar, vienen a por nosotras, sino a incidir con nuestro trabajo, pues, en un espacio amplio y, sobre todo, en nuestras propias vidas y ver qué pasaba, con una necesidad política necesitamos que pasen cosas. Dirigirnos a todo aquello que nos parecía normativo, impositivo, opresor, sin pensar que íbamos a tener efectos inmediatos y, tanto en la unión de gente en nuestro grupo, como en un cambio revolucionario, a medio corto plazo. Imagina, pues tres activistas del SD vivíamos juntas, entonces la casa, la casa y la UPA, la agencia de información anarquista que hay en la calle Hortaleza 19, que es donde nos reuníamos con la PAD y nosotros, pues aparecían como las dos plataformas, era la casa como un elemento de catalizador de energías y de creaciones, y pasar por la UPA y luego por el barrio, ¿no? Es que nos sentíamos realmente, que éramos muy pocas, pero que nos sentíamos en red y en coalición con muchísima margen. Hacíamos alianzas, pues, con, digamos, los grupos feministas clásicos que había en Madrid, ¿no? O con el movimiento Ocupa que había en Lavapiés, o con determinadas asociaciones de vecinos. Establecimos alianzas con gente en otros países, en Francia, con grupos como ATAP y con L'Armafoucaix, también que es un grupo de música, y luego con Vía Mundillo-Anglosajón, tanto en influencias teóricas como en influencias, yo creo que también en la iconografía de la revista. De hecho, la primera revista esta es del 93, se llamaba Morbollocine, y, bueno, se ve claramente la influencia anglosajona y el impacto que también la utilizaban en ATAP muchísimo a Barbara Kruger. Bueno, antes de sacar nuestro fanzine, La Radical, en 1992, tenía sus propios fanzines de un plumazo, y la primera intervención de LSD fue escribiendo en torno al SIDA, que fue inicialmente lo que nos aglutinaba en los fanzines de la Rade. La primera revista, el primer fanzine que hicimos, que le llamamos Non Grata, bueno, el nombre de alguna manera era apropiarnos de una estrategia nominal que nos estuviese identificando ya a nosotras mismas como personas no normales, entre comillas, no pacíficas y no sumisas, tanto a la hora de ocupar determinados espacios como a la hora de reinventarnos a través de los propios fanzines. En definitiva, éramos personas non gratas y así nos queríamos sentir. Las primeras discusiones eran en torno al sexo, a reivindicarnos como sexualmente activas y como sexualmente problematizadas. Fuera de salir un poco tanto del esquema tradicional y puritano donde parte del lesbianismo, incluso del feminismo, nos estaba situando y lanzarnos realmente con un discurso sexual sobre nuestras prácticas sexuales marcadas por la pandemia del SIDA y haciendo de ello una reivindicación tanto de identidad como erótica a la vez como una reivindicación de utilización del cuerpo y de nuestras propias prácticas sexuales para interpelar los espacios y los discursos más normativos. O sea, no solo a través de una fácil provocación de desnudarse sino realmente como nosotras como lesbianas podemos estar hablando de nuestros propios deseos los podemos representar y el deseo como una acción como un impulso realmente si quieres en términos psicoanalíticos que te lleva a la acción. También es cuando la primera vez en el Estado Español aparece Judy Butler en algún lugar yo creo que quien introdujo inicialmente a Teresa de Lauretis y a los discursos de Judy Butler no fue ninguna academia ni ninguna institución fue LSD e indirectamente también la RADI introdujo la palabra Cuiar y se empezó a hablar de teoría Cuiar influyeron mucho también las fotografías de la Grace Volcano o sea, era un cambio estético importante este el segundo creo que fue el 94 creo que fue el fanzine que más éxito tuvo de LSD vamos, el más oscuro el más vampiro básicamente yo creo que porque fue muy impactante la exposición de escultura lesbiana que bueno, están por aquí todas las fotos y que recorrió recorrió la geografía española se nos pedía de un lado a otro y fue fuente de mogollón de polémicas de verlo como algo súper potente pero también como algo muy pornográfico a la vez y a la vez la utilizamos para para establecer discursos sobre de qué subcultura estamos hablando de qué cuerpos estamos hablando y qué culturas o qué intervenciones pueden hacer esas culturas en los marcos donde operan es una cultura evidentemente corporal porque son nuestros cuerpos los que queremos marcarlos de forma diferente para que se hagan visibles y en la medida en que se hagan visibles puedan nombrar realidades y las puedan nombrar directamente la idea de empezar las exposiciones no era una idea de ser artista ni de ni de hostia rendita nos quedaba el artisteo como como bastante lejos incluso los artistas que los utilizábamos los utilizábamos porque los veíamos profundamente políticos en sus en sus representaciones las imágenes nuestras propias imágenes que creamos igual que los fanzines eran ese deseo de no sólo vamos a dejar que los otros se representen vamos a empezar a representarnos nosotras mismas bueno hablar siempre de las acciones de los imaginarios y luego también hicimos otra segunda exposición o fotografías que se llamaba menstruosidades era jugar un poco con un tabú y con con el desorden el desorden hormonal que produce la regla pero como eso se puede proyectar hacia un cuerpo que se convierte en monstruo en el sentido en el sentido de de retar digamos los discursos médicos en el sentido marfoucaultiano de cuerpos desordenados cuerpos fuera de control en definitiva bueno al Cristo le falta un tampax aquí que dan los clavos aquí otro y aquí otro que dan los clavos ensangrentados ¿no? esta era la envidia del pene realmente era perdón contestando a la envidia del pene era la envidia menstrual por la la que había muerto Jesucristo Jesucristo y bueno unas se convertían en vampiras otras nos convertíamos en en otro tipo de historias pero era un poco crear un poco un delirio en torno al cambio al cambio hormonal y a nuestra propia identidad bollera y bueno ya aquí lo que poder ver son algunas de las acciones que hicimos esta esta por ejemplo son son de los primeros de diciembre no había ningún tipo de política realmente ni preventiva ni de ningún discurso realmente productivo en la dirección de contestar a lo que estaba pasando con el SIDA en España y creo que tanto la RADI como el SD son uno por la propia realidad de los activistas de la RADI que en menos de un año eran todos ser opositivos en un momento donde la gente se moría y bueno en un momento la gente se moría aquí siguen muriendo aquí y nadie dice nada y siguen muriendo en África y tampoco parece que los intereses de los gays están más en casarse que en contestar a otras realidades ¿no? está bueno que no se ve muy bien pero es una acción que se hizo en un cine que había en la calle Carretas que era un cine de toda la vida incluso durante la época franquista cuando realmente había tanta tanta represión y con la ley de peligrosidad social pues era un lugar histórico de contactos y de ligoteos y de sobrevivencias afectivas para gays ¿no? que se cerró entonces se hizo un homenaje antes del cierre y bueno y una acción y una acción ahí bueno esto esta es por ejemplo una de las cosas que hacíamos es un 8 de marzo o sea era como nos representábamos también para llamar la atención y esos trajes pues los hizo la madre de una amiga gallega a los Grace Jones que a mí me parecen alucinantes vamos que los hagan un pueblo en Galicia y que aparezcan en el contexto de de las lesbianas ¿no? otros aquí bueno son carteles y cosas que siempre eran interpelando pues de alguna manera alejándonos de esa de ese otro movimiento que iba tomando mucha fuerza y sobre todo mucho espacio y demás que es el movimiento gay y lesbiano tal como está ahora conformado en torno a Chueca en las grandes ciudades en torno al consumo rosa etcétera etcétera y en torno a las reivindicaciones de una cierta normalidad y un cierto pedir acceso a esa normalidad pues nosotros nos distanciábamos no solo no queríamos acceder sino que problematizábamos esa normalidad ¿no?